¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un video oficial de mi canal Jesse Hobbies y en esta oportunidad les presento, en mi nuevo video les presento una figura de Dragon Ball Z del personaje de Vegeta, Super Saiyajin o Super Vegeta como quieran ustedes decirles entonces pues vamos a iniciar con este unboxing, con la revisión de esta figura que nos trae la línea de Van Presto de First Collection de Sculptor de la línea de esta marca, entonces pues vamos a iniciar entonces pues aquí en la parte de adelante de la caja nos muestra la figura del personaje donde ya podemos ver que viene bien detallada figura número 5 de esta línea y aquí nos trae lo que sería el logotipo de Sculptor y nos muestra lo que sería la línea de la marca Van Presto por supuesto es una gran imagen de la figura y en un costado de la caja nos trae lo que sería el rostro de cerca de esta figura de Vegeta que como pueden ustedes ver en la caja nos muestra el gran detalle y diseño de esta magnífica figura y al costado de la caja, en la parte posterior nos muestra la parte de atrás de la caja nos muestra pues la figura del personaje de Vegeta y nos muestra otra figura de Cell ¿por qué motivo nos muestra la figura de Cell? ya que este tipo de línea de la marca Van Presto está sacando al mercado de a dos figuras efectivamente estas dos salieron al tiempo al mercado efectivamente es de la representación de una de las escenas de la batalla que tiene Super Vegeta contra Cell y en la parte de abajo nos muestra el creador de esta figura una información por supuesto que las letras están en japonés y en la parte del costado del otro lado de la caja nos muestra a las dos figuras anteriores que habían salido al mercado que era Goku en estado Super Saiyan, Bardock y en la actual tenemos lo que sería la figura de Vegeta junto a la de Cell y próximamente sería Nappa y Radix como pueden ustedes ver claramente efectivamente y en la parte de arriba de la caja nos muestra que es la figura número 5 y nos muestra por supuesto el sticker de Toy Animation donde nos dice que la figura es 100% original si no lo trae es porque seguramente es una figura copia china pirata entonces pues vamos a realizar la revisión de esta figura vamos a destapar la figura la caja para sacar la figura perdón permítanme listo ya abrí la caja vamos ahora a sacar este cartón por lo general las la línea de este tipo de líneas de marcas nos trae siempre una caja de cartón para proteger las figuras efectivamente y pues vamos a sacar vamos a sacar la figura bueno aquí ya salió la base bueno como pueden ustedes ver aquí esta es la base que pues por lo general siempre es negra es negra semi transparente como pueden ver es una base más pequeña de lo común y por supuesto que nos trae la el diseño especial de pues lo que sería Van Presto First Collection de Sculptor y pues aquí nos trae estas letras grabadas en la grabadas en la en la base que es color negra transparente para que pues la figura sea un poco más elegante más y nos trae por supuesto esta este palo este palostre para poder sujetar la figura ya que esta se tiene que emplear en ese posa en el aire y tiene que emplearse con este torniquete para poder sujetar la figura ya que pues así la pose lo amerita entonces debe tener este esta base especial entonces vamos a sacar la figura vamos a sacar la figura bien por supuesto que esta super super enrollada la figura siempre viene con este tipo de bolsa de burbuja para proteger la figura bien ya separe viene en la bolsa de burbujas y por supuesto que pues la figura nos viene en dos partes que debemos por supuesto ensamblarlas como pueden ustedes ver esta es la parte inferior del cuerpo de Vegeta y aquí tenemos la parte superior del cuerpo de Vegeta a simple vista a simple vista se ve un gran detalle que tiene esta figura realmente a simple vista se ve la calidad de la escultura de esta figura realmente en si se ve excelente aquí está la cavidad aquí está el hueco para poder colocarla sujetarla a la base para poder emplear esta figura en el aire y que crea para así crear un efecto de ataque en movimiento entonces pues vamos a sacar esta vamos a sacar esta figura debemos tener mucho cuidado con el pelo porque es lo más delicado el cabello es lo más delicado de las figuras debemos tener mucho cuidado casi que no la logro sacar listo y acá está la parte superior del cuerpo de Vegeta excelente esta figura realmente la calidad de no solamente el aspecto de la figura sino también el material está excelente entonces pues tengo que ensamblar la figura no creo que pueda hacerlo con una sola mano así que pues voy a hacer un pequeño corte y ya regreso con ustedes como pueden ustedes ver fans de Dragon Ball Z ya ensamble la figura pero aún todavía no la he puesto en la base porque pues quiero explicarles un poco más efectivamente como les indiqué aquí tiene como tal una cavidad especial para poder sujetar la figura a la base voy a tratar de hacerlo con una sola mano a ver si es posible aquí debe colocarse pero no creo que pueda así que voy a tener que hacer un corte más perfecto como pueden ustedes haberse dado cuenta ya terminé de ensamblar la figura y la sujeté a la base como les informé la coloqué aquí directamente en la cavidad para que se sujetara hacia la base y así se empleara y diera un efecto pues de que la figura recreando una escena de ataque de Vegeta hacia Cell pues obviamente porque la figura se emplea directamente en el aire entonces pues como pueden ustedes ver un plano general de esta figura está excelente realmente vamos a iniciar con la cara vamos a enfocarnos más de cerca y ver la cara de esta figura realmente miren el rostro el gran detalle que tiene realmente está bien esculpida esta figura realmente si ustedes se fijan logran darse cuenta como tal como se le salen las venas de la frente característico de Vegeta cuando emplea mucha fuerza algo que yo criticaría sería ese sombreado naranja que la verdad no sé por qué lo trae tan 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 detallado es decir o sea ese naranja está muy fuerte se hace ver un poco rara la figura me imagino que es por una especie de sombreado pero creo que está un poco exagerado ese naranja pero pues en sí la figura está excelente realmente si nos fijamos muy bien los ojos están bien pintados inclusive podemos mirar la dentadura de Vegeta está bien diseñada la boca el rostro está muy bien diseñado inclusive la sonrisa que caracteriza a Vegeta con esa expresión maligna que él tiene y pues el cabello está bien hecho realmente el pelo el cabello debemos tener mucho cuidado con las figuras ya que el cabello es lo más delicado de este tipo de figuras debemos tener mucho cuidado efectivamente el cabello está bien esculpido también puntiagudo bien hecha la forma del cabello la tonalidad está bien la pintura que se empleó a la figura está bien hecha realmente como pueden ustedes ver inclusive el diseño de la musculatura de todo su cuerpo está bien como pueden ustedes ver las manos los dedos están bien diseñados el traje está bien esculpido como pueden ustedes ver inclusive la parte de la espalda el diseño de la armadura que trae de su traje está bien hecho como pueden ustedes observar detalladamente de esta figura el acabado está realmente excelente realmente me gusta la pintura que se le empleó la tonalidad que manejaron de esta figura es tal y como se ve en el anime realmente el diseño de los músculos que pues sobresalen de la figura está bien hecho realmente como pueden ustedes observar de esta figura realmente está bien hecha como pueden ustedes ver efectivamente es una de las escenas representativas cuando golpea a Cell realmente está bien hecha esta figura realmente estoy totalmente sorprendido bien que podemos observar aquí hay algo que considero yo que han exagerado es en la forma en que le hicieron la pierna o sea realmente la patada que dio pues uno entiende que la fuerza que empleó Vegeta es completa pero más sin embargo fue una exageración en hacerle la pierna de esta manera porque parece que estuviera un poco dislocada parece antinatural realmente pero bueno sabemos que es Dragon Ball Z es anime pues todo puede pasar entonces más sin embargo está un poco exagerada como arquearon la pierna pero me imagino que es por el grado de fuerza que emplea en este movimiento entonces pues en si la figura está bien hecha realmente las inclusive hicieron bien detallada la suela de las botas puntiagudas realmente o sea es una figura que yo les recomiendo a todos los amantes de este personaje de Vegeta realmente se las recomiendo esta línea de Van Presto de First Collection Discorder se las recomiendo realmente de 1 a 10 califico esta figura le doy un 9 realmente se lo merece es una figura que vale la pena tener en nuestras colecciones y pues hagamos un plano general de esta figura realmente está bien hecho por supuesto la recomiendo que la compren de una vez con Cell para que puedan ustedes hacer la escena de la batalla realmente está bien hecha esta figura excelente realmente inclusive la base hace que resalte más el diseño de la figura negra transparente hace que resalte más la figura y se vea más elegante realmente entonces pues aquí la tenemos figura totalmente original como pueden ver realmente entonces pues eso era lo que quería mostrarles el día de hoy en este video le pido que pues si me sigan apoyando dándole like a mis videos denle manita arriba dejen sus comentarios si tienen alguna duda crítica sugerencia háganmela saber que pues con mucho gusto les responderé y en nuestro próximo video seguiremos pues mostrando más figuras de Pokémon Tommy y los dejo muchas gracias por su apoyo y los dejo Gracias por ver el video.